Uh, ¿cómo hace falta una mañana larga solo para estar junto a ti? Uh, ¿cómo sería poder tomarme el día? ¿Cómo hacer falta una mañana larga solo para estar junto a ti? Junto a ti ¿Perte despertar con la vista amar que en la puerta diga no molestar? Escucharte decir en voz alta que uh, 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 uh ¿Pero ser feliz de desayunar? ¿Poder en repeat ese mismo plan? Un domingo contigo me encanta Uh, ¿cómo hace falta una semana santa? Solo para estar junto a ti Uh, ¿cuánto daría? Uh, ¿por qué acabo el día? Uh, ¿cómo? Solo para estar junto a ti Junto a ti Vente despertar con la vista amar que en la puerta diga no molestar Escucharte decir en voz alta que uh, 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 uh Uh, 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 uh Gracias.